Libro de Daniel Los familiares los servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca y canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Jesús le respondió, Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó, Porque te dije, te vi debajo de la higuera. Crees, verás cosas más grandes todavía. Y agregó, Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario Bendecida al Señor, todos sus ángeles, servidores que cumplís sus deseos. San Bernardo, 1091 a 1153, monje cisterciense y doctor de la iglesia. Celebramos hoy la fiesta de los santos ángeles, pero ¿qué podemos decir acerca de estos espíritus angélicos? Esta es nuestra fe. Creemos que gozan de la presencia y de la visión de Dios, que tienen una felicidad sin fin. Son propiedad del Señor, que el ojo no vio ni oído o oyó, incomprensible para el corazón del hombre. ¿Qué puede decir un simple mortal de ellos a otros hombres mortales, siendo como es, incapaz de entender tales cosas? Si no es posible hablar de la gloria de los santos ángeles de Dios, por lo menos podemos hablar de la gracia y el amor que nos muestran, ya que no solo tienen una dignidad incomparable, sino también una servicialidad llena de bondad. Si no podemos entender su gloria, nos centramos más en la misericordia de la que están repletos estos familiares de Dios, estos ciudadanos del cielo, los príncipes de los cielos. El mismo apóstol, que ha contemplado con sus ojos la corte celestial y que ha conocido sus secretos, Dios, certifica que todos los ángeles son espíritus encargados de un ministerio, enviados para servicio para los que van a heredar la salvación. ¿No ves nada sorprendente, ya que el Creador, el Rey de los Ángeles mismo, no vino para ser servido, sino a servir y a dar su vida por la multitud de hombres? ¿Entonces, qué ángel se burla de este servicio en la que aventajó al de los ángeles en el cielo con presteza y alegría? Gracias, Señor, por este día que me has brindado. Me siento feliz porque hoy te tuve en mi mente, en mi corazón y mis labios para poder anunciarte a mis hermanos, no olvidándome de trabajar en mí todas aquellas cosas que en mi personalidad son negativas, que me había acostumbrado a pasarlas de largo, haciéndome daño o lastimando a mis hermanos. Hoy entendí que si voy a hablar de ti, primero necesito conocerte, experimentarte y estar contigo, y eso me sacude cada vez más que experimento tu mano providente en mi vida. Tú eres mi motor de vida, mi felicidad completa. Junto a ti, la vida tiene sentido. Gracias por estar junto a mí. Protégeme, vela y reconforta mis fuerzas para anunciar tu palabra. Amén.